El Espíritu Santo Fuiste tú quien me hizo volar en lo que sé Si estás dispuesto a volver Ven a mí, que a ti te esperaré Cuando la brisa del viento acarice mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me va del frío de tu adiós Es que me siento vacía en esta soledad Estuve ya en otros brazos por tener que olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Puedo ser feliz sin ti Pero quiero haberme creyentes a mí De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Por un mundo, mi amor Yo soy tuyo hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Que me va del frío de tu adiós Y se vive y se vive Es que me siento perdida en esta soledad Estuve en otros brazos sin querer cocinar Si no es a ti a quien voy a amar Si no es a ti No puedo amar No a quien ¡Uepa! 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 Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerda que el momento en que te pude tener Y me manda el frío de la maldición Es que me siento perdida en esta maldición Estuve ya en otros brazos por querer olvidar Si no es el día que me voy a amar Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerda que el momento en que te pude tener Y me manda el frío de tu adiós ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!